Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getró, sacerdote de Madian. Llevó el rebaño trasumado por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha. Te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés replicó al Señor. ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios, yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor. Y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has reservado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. Y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las han revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano Jesús Luis y hermanos, todos vosotros que estéis aquí en la Concepción de Madrid o a través de Trece Televisión, allí donde os encontréis. La mesa del Señor es amplia y el corazón de Cristo más todavía y todos cabemos en él, podemos estar bien seguros. Son suyas estas palabras, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, os acogeré. Señor, queremos pues refugiarnos en ese corazón de Cristo en esta mañana, en el cual estamos ya muy cercana a la fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora, y con ella la fiesta también de la gente del mar. Las ciudades o pueblos que no son costeros, claro que veneramos a la Santísima Virgen del Carmen, no hay una advocación en toda la Iglesia con más vocación universal que la Virgen del Carmen. Digamos que es la única vocación mundial y allí donde va la Virgen del Carmen siempre es querida, venerada, rezada, amada. Por ello también nosotros queremos elevar hoy nuestros ojos a la Virgen Santísima del Carmen e implorar que vuelva también ella sus ojos misericordiosos sobre cada uno de nosotros y sobre toda esa gente del mar que día a día casi de generación en generación, puesto que la mayoría de los pescadores o marineros proceden también de familia que a su vez procedían de otra familia y así generación tras generación, siempre gente luchando con las inclemencias del tiempo, mirando también el tiempo, si es favorable o no, para salir o no salir con sus naves a fanear, a ganarse el pan con el sudor ciertamente de su frente. Depende la pesca, estarán más o menos lejanos de sus hogares esas personas del mar, pero ciertamente que les hace ser personas recias, personas de gran fortaleza, personas de inseguridades en cuanto sus pies están siempre en la inseguridad que te puede dar el mar. Ciertamente no podemos ni imaginar la relación de amor, de cariño, profundo amor que pueden tener esas gentes con el mar. Los que somos de tierra adentro quizás nos cuesta entender esa compenetración entre el mar y esa gente, aun sabiendo que el mar en cualquier momento te la puede jugar, como de hecho sucede. En nuestra vida necesitamos también, como la ha tenido Moisés, una zarza que arde y que no se consume, es decir, que permanezca para siempre. Queremos por ello ver en la advocación de la Virgen del Carmen esa llama que ilumina, esa llama que atrae, esa llama que nos hace sentir que Dios está cerca de nosotros, que está con nosotros, que está con nosotros, que acompaña nuestro caminar y que acompaña también las inquietudes que como una mar agitada llevamos también en lo hondo del corazón. Esa revelación de Dios a Moisés es el inicio de un pensamiento profundo de Dios de salvar a su pueblo. He escuchado el grito de mi pueblo, he visto el dolor de mi pueblo y ha sido tú elegido para que vayas, lo liberes y lo lleves a la tierra que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor necesita siempre alguno de nosotros. El Señor puede hacer las cosas y nosotros sí, puede hacer cuanto aquella que quiera. ¿Quién le impide que Dios haga nada? Sin embargo, daos cuenta, Dios casi siempre nos pide la colaboración a cada uno de nosotros. Por ello decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, sin embargo no te salvará sin ti. Necesita tu colaboración, tu querer, tu abrirte a dos, a Dios también y tu acertar ese itinerario que Dios pone a lo largo de tu vida para que encamines tus pies y corazón hacia el reino de Dios, donde con verdad solamente encontraremos el puerto seguro, porque solamente entonces podemos ser con plenitud en verdad ciudadanos del cielo. Mientras tanto, peregrinos somos, caminantes somos. Tenemos que escuchar pues esa revelación que nos manda el Señor y que nos dice Jesús que le da gracias al Dios de las alturas, a Dios su Padre. ¿Por qué le da gracias Jesús? Por cada uno de nosotros. Le da gracias porque las cosas grandes, más grandes, se las ha revelado a la gente sencilla. Daos cuenta, por ejemplo, cuando el verbo se hace carne, como dice San Juan, y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Vemos después en el Evangelio que ese acampar sucedió en Belén. Pues fijaos que podía haber gente importante en Belén y sin embargo, solamente a los sencillos se les anuncia con alegría se les anuncia con alegría que vayan a Belén porque en un pesebre yace aquel que es el Mesías, el Señor, el destinado a salvar a los hombres. Y eso Jesús en el Evangelio comenzaba hoy diciendo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque todas estas cosas se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien a ti. Por ello no tenemos que sentir halagados cada uno de nosotros, porque Dios quiere revelarse en nosotros y quiere que nosotros a su vez le revelemos a los demás. Por ello dice Jesús, lo que haber recibido gratis, dadlo gratis. No os metáis en el bolsillo para vuestro uso y consumo. La fe es como una antorcha que solamente tiene sentido si somos capaces de iluminar a los demás. Como la sal no tiene otro sentido de Jesús, sino que tenga el sabor. Una vez que la sal es insípida, ¿para qué la queremos? Una vez que nosotros como cristianos no somos nada, no aportamos a la sociedad nada, ¿para qué sirve si nada aporta? Terminaba la frase del Evangelio de esta mañana, todo me ha sido entregado por mi Padre, todo. Dios es aquel que dice San Pablo que recapitula en sí todas las cosas del cielo y de la tierra. Y cuando todo esté en Cristo, entonces dice que también Cristo se someterá al Padre para que sea todo en todo. Pues bien, Jesús nos dice que le da gracias porque el Padre lo ha todo sometido a sus pies y que nadie conoce al Padre sino el Hijo y que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero añade algo profundamente maravilloso que nos puede servir a cada uno de nosotros y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo cual nadie, ni completamente nadie, será capaz de llevarnos al conocimiento de Dios si no es a través de Cristo. ¿Nos lo quiere revelar? Sí que nos lo quiere revelar. Encontramos en la carta de Pablo a Tito. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si no le conocemos, si no estamos en el camino de la verdad, no es porque Dios no se nos quiera revelar, sino a lo mejor porque nosotros tenemos los ojos cerrados y los oídos igualmente tapados. Ojalá, queridos hermanos, los que estéis aquí en la Concepción y nos estáis mirando desde tantos lugares, insospechados. Por ello yo creo que, aunque sea retórica la frase, tenemos que decirla un día y otro día, que gracias a 13 Televisión hay cantidad de pueblos que tienen celebración de la misa, hay cantidad de residencias de ancianos que pueden contar todos los días de la misa, hay cantidad de enfermos que están en sus casas que gracias a las 11 ponen la televisión, 13 Televisión, se encuentran con la palabra de Dios, con la celebración de la Eucaristía. Hay cantidad, cantidad de sacerdotes mayores, como me dicen, que a estas horas se encienden la televisión para celebrar la Eucaristía, también unirse a esta celebración desde su silla de ruedas, algunos, desde su lecho de dolor, algunos otros. El otro día, cuando celebré la misa el miércoles pasado, fui después a visitar José Medina, el iniciador de la pastoral de la carretera, y claro que todos los días enciende a esta hora la televisión. Ahora mismo, José Medina estará viendo la televisión y le mandamos, por qué no, un grato saludo como sacerdote. Pero es que hay muchísimos sacerdotes que se unen a estas horas para que con nosotros poder participar con el pueblo cristiano, nunca mejor dicho, disperso de esta Eucaristía, que en la cual es todo lo contrario, nos reúne el mismo Jesús en torno de su altar. Como os decía al principio, en la casa del Señor cabemos todos y en la mesa del Señor todos tenemos nuestro sitio de privilegio, por lo cual no lo va a ocupar nadie, cada uno de ustedes aquí y cada uno de vosotros allí desde la pantalla, que sepáis que muy cerca aquí en el altar os tendremos, tanto Jesús Luis como yo, muy presentes en el corazón. ¡Gracias!